La amistad es para siempre. Pero, ¿qué pasaría si esa amistad se diera amenazada por una fuerza todopoderosa? Una fuerza llamada... Novia. Papá, mamá, él es Nicolás. Antes presenta... Una idea revolucionaria. Un robot de última tecnología. Con un sistema de videoconference. Para que puedas estar con tu novia en un lugar. Al mismo tiempo que estás con amigos en el bar. Andes Friend Recovery. Andes Friend Recovery. Novia. 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 Novia.